Las palabras de Horacio Ferrer y la voz de la solista argentina, Soledad. La tardecita de Buenos Aires, ¿quién es? ¿Qué sé yo? Diste, salgo de mi casa, Torarinales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando, de repente, de atrás de un nártol, se aparece él. Mecla rara de penúltima linchera y trinero horizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una donterita de taxi libre levantada en cada mano. Me río, pero solo yo le veo, porque los mariquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del cintero de la esquina le tiran aza ares. Me dice de mí que así medio bailando y medio volando me saca el melón para saludarte. Le regalan una banderita y le dice... Yo sé que estoy tientao, 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 tientao. Yo tiro buenos aires del nido de un corrió y a dos, te di tan triste de mí para sentir el loco derretir que tengo para tos. Loco, 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 cuando anochezca en mi corteña soledad. Por la ribera de Nisada en adentra, con un toena y un trondón a desdilarme el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltará sobre el abismo de mi escote hasta sentir que en lo que hacía mi corazón de libertad yo voy a ver. Me dice de mí a volar, querida niña, su mitia ilusión, su terrestor, y danos a correr por las cornisas con una bolondrina en el motor. De dientes nos saludan, vida, divina, los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero mío, ¿qué sé yo? Prodaca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a mediador. Quierene así, tienta, 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 trétate esta ternura de locos que hay en mí. Torete esta peluja de alondra así, dola, dola conmigo ya, de mí, dola de mí. Quierene así, tienta, 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 abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir, venido, la de mí, traela y la lara. Vida, vida, loco él y loca yo, locos, locos. Locos, 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 locos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!